Estos días se han inaugurado dos exposiciones en Alcalá, una de pintura y otra de fotografía. El Convento de Capuchinos acoge hasta el 14 de noviembre la muestra Sueños y Arquetipos del pintor Antonio Campaña. Y si os gusta la fotografía, no os podéis perder la exposición que recoge las fotografías presentadas al concurso medioambiental Alcalá Naturalmente, en Palacio Abacial hasta el 20 de noviembre. Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García.